Nuestra tierra y la gastronomía, referente a nivel mundial. La gastronomía sofisticada, pero también la nuestra. Yo creo que es nuestro santo y seña, precisamente, nuestra gastronomía. Y estamos en uno de los templos, precisamente, de la cocina tradicional, que es el restaurante Arach, que tantas veces os recomendamos en nuestras redes sociales. Iker Zabaleta, muy buenas. Yo creo que en este momento estáis en un punto culminante de lo que es, precisamente, la gastronomía tradicional, la nuestra, la de toda la vida, ¿o no? Sí, yo creo que se está tomando conciencia de que hay que conservar las viejas tradiciones, los platos de toda la vida, que son los que nunca aburren. Y eso también va unido al entorno, que también hemos hecho una gran apuesta por el entorno, por el mercado cercano, por el producto cercano, que lo conoces, y es de la mejor calidad que hay. En su día me dijo tu hermano Xavi que eso no significa que vayáis reñidos con la alta gastronomía, la más sofisticada, la de Martín Berasa, Tegui, Arbelay, y este tipo de gente, ¿no? Al revés, eso trae potencialmente turismo aquí, que luego seguro que se decanta por conocer lo nuestro. Sí, por supuesto, y de hecho, nosotros también tenemos grandes amistades, los Daniel Cococha o Rubén Trincado, el mirador de Uli, que hacen otro tipo de cocina, y su mijana, y bueno, tenemos mucha relación también con ellos, pero para nada estamos reñidos con ellos, todo lo contrario, nosotros aprendemos también de ellos, y nosotros también, nuestros platos también, muchos de ellos innovamos, porque al cliente, al comensal, hay que darle siempre también una variedad, siempre sacarle un poco de la rutina y hacer platos a veces un poco atrevidos, pues esos que se dicen mar y montaña y tal, que van de la mano estupendamente, y al comensal pues le das una grata sorpresa, ¿no? Siempre comer lo mismo, aunque sea de calidad y no te canses, si es un poco habitual, pues darle otra oferta más, ¿no? Al que se atreva a esto, pues darle otro tipo de cosa. El Arach, como casa, como caserío, caserío se puede decir, ¿no? Bueno, era un caserón, un caserón de hace muchísimos años. Tiene una historia bonita, porque empezasteis cuando aquí no había nada, un poco más en plan de dar menús del día, mucha gente de San Sebastián venía hasta aquí, que era un largo paseo, pues a merendar, a pasar el día, ha evolucionado todo, claro. Ha cambiado mucho, está en una zona, claro, como un poco apartada, fíjate, y ahora pues estás a la entrada de Donosti, en un sitio privilegiado, y bueno, pues se ha creado mucha empresa alrededor, también hay muchos bares, se ha hecho una zona muy bonita, que no es competencia, todo lo contrario, o sea, al final se ha hecho una zona bonita de poteo, cada uno con sus referencias, sus platos, su manera de hacer, y al final eso nos enriquece a todos, nosotros estamos encantados. Tenéis las dos opciones, ¿no? La de más menús, pues para esa gente que viene de las empresas, a comer, en plan pinchos, o un menú del día, y luego ya una zona un poco más reservada, digámoslo así, para ya ir a atacar la merluza, el chuletón, ¿no? Sí, sí, ahí tenemos todo tipo de opciones, damos bocadillos, la barra pinchos, llevamos pinchos, llevamos raciones, trabajamos a la carta, menú del día, o sea, sí, hacemos de todo, al final, hombre, eso también supone un gran sacrificio, pero bueno, es una forma de tirar para adelante, y de seguir trabajando bien como hacemos, ¿no? Al final pegarle un poco a todo, pues al final, trabajamos muy bien gracias a eso. Tenemos imágenes de unos buenos chuletones, de un besugo, creo que también, ¿qué es lo que más se solicita por aquí? Bueno, sacamos mucho pescado a la parrilla, besugos, rodaballos, y luego también, pues, pargos, mucharras, pues según un poco de lo que haya en la temporada del mercado, luego chuletas, nos gusta mucho guisar, pues en temporada caza, caza mayor, o paloma, bueno, de todo. Habéis hecho una especie, digamos, de asociación, Jaquitea, en la que ya hicimos en su día un reportaje, ahí lo tenéis, si queréis, en nuestro blog, en la que se apuesta precisamente por la cocina tradicional, una serie de empresas que os suministran producto, y, pues, unos cuantos restaurantes de toda la provincia que quieren defender lo que es la cocina de toda la vida. Sí, es un proyecto que, que, bueno, por el que apostó mi hermano, ¿no?, que es el presidente de la asociación, y al final consistía en que, vamos, que aquí viene mucho turismo y tal, se habla mucho de cocina, pero, y realmente, donde los miles que vienen, pues vienen a comer la cocina de siempre, ¿no?, el pescado, la parrilla, las chuletas, tal, o sea, comen de todo, luego hay restaurantes de alto nivel, o de otro tipo de cocina, pues también tiene otro, pero, en general, la gente viene a comer lo que es la cocina del país, ¿no?, y la cocina del país, pues, es esa, la que tradicionalmente se ha comido aquí, entonces, la asociación jaquita sería una apuesta, pues, por mantener esos valores en esa cocina tradicional, y, bueno, hay un montón de cocineros que han hecho una apuesta, y, bueno, una cuadra bonita. Conocerás a Francis Paniego, que en Ezcaray, que es el pueblo, casi te lo tengo que decir, que donde me críe, yo, de hecho, jugué con Francis Paniego de pequeñito, y luego Marisa Sánchez, que fue la madre, hizo hace poco un festival a nivel nacional de Mama, ¿cómo le llamó? Mama Festival, o Mama Festival, pues, en homenaje a la cocina de las madres, porque a veces unas buenas lentejas son bastante más ricas que otra serie de cosas más sofisticadas, ¿no? Tenías idea de ese festival, en cierto modo, es defender la cocina tradicional. Pero seguro, seguro que tuvo un éxito terrible. ya te lo digo yo, sí, y estaba riquísimo todo. Seguro, seguro. Pues, nada, que sigáis con esa iniciativa, que hay que defender lo nuestro, que es lo que nos ha caracterizado toda la vida. Muchas gracias, Iker. Muy bien, Sergasco. Hasta otra. Sergasco. 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 Sergasco.